Y de los temas pa' que se empine en el bote, se llama pa' que amargarse la vida Unos se embriagan por gusto, otros tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta, mesero traiga cerveza y que me toquen costeños, ánimas que no amanezca Traigo una pena en el alma y no por eso me aguito, si hoy pierdo gano mañana Soy hombre naturalito, pa' que amargarse la vida, siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán, al tiempo le doy su tiempo y no me dejo llevar hojas que arrastra el viento La vida voy a gozar, aunque traiga un sentimiento Y hay que gozar la vida, porque no sabemos cuando se acaba Yo a las mujeres las quiero, aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras, hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero, como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán, al tiempo le doy su tiempo y no me dejo llevar hojas que arrastra el viento Y la vida voy a gozar, aunque traiga un sentimiento